Hola, ¿cómo estáis? Vale, espero que estéis todos bien. Vamos a hacer hoy unos ejercicios, pero nos tenemos que arrimar a la pared, porque vamos a utilizar la pared como ayuda, ¿vale? Para poder estirarnos mejor, quitar la tensión de los hombros y un poco de la espalda. Bien, pues nada, acercáis la esterilla a la pared y lo primero que voy a hacer es arrimarme. Espera, voy a girar un poco más el teléfono. Arrimarme completamente hacia la pared, ¿vale? Con palones y la espalda tocando la pared. La cabeza con el mentón recto, bien estirado el cuello y los pies también rectos, paralelos. Y ahora, bien estirada la espalda, vas a inspirar elevando los brazos por delante hasta que llegan a tocar los torsos de las manos la pared. exhalas y bajas. 1, inhalo, arriba, brazos, exhalo, bajo brazos, 2, inhalo, eleo brazos, exhalo, bajo brazos, 3. Y ahora vamos a elevar los brazos y a mantener. Estírate bien, bien hacia arriba las manos, mantén ahí. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, bajas los brazos, ya te voy. Bien, ahora apoyo la parte exterior del pie en la pared, las caderas y estiro el brazo arriba apoyando la mano en la pared. Con la yema de los dedos, vas a caminar hacia arriba todo lo que puedas. Abre, abre, abre y mantén ahí expiando. Un, dos, tres, cuatro. Y ya cuando exhalas y tampoco deshaces, te apartas y bajas el brazo. Vamos a otro lado ahora. Lo mismo, los pies rectos, bien colocados, eleva el brazo, apóyalo en la pared, la palma de la mano, camina con la yema de los dedos hacia arriba y mantén. Un, dos, tres. Sigue respirando. Y ya que en la próxima exhalación, lo mismo. Quitas la mano, el brazo, levantas un poco. Ya tenemos otro. Ahora, lo separamos un poco de la pared, separando un poco los pies, pero los pies rectos. Menos de medio metro. Y ahora estiras arriba los brazos con la yema de los dedos creces. Mantienes las caderas atrás. Un punto importante, las caderas atrás. Y voy a intentar apoyar la frente en el suelo. Sigue caminando hacia arriba con las manos. Mantén la zona abdominal activa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, separo la cabeza y bajo un poquito las manos. Me voy un poquito más hacia atrás. Las manos están más altas que la cabeza, ¿eh? Y ahora, llevo hacia atrás las caderas, hacia atrás, empujo hacia atrás con ellas y con el frente y el pecho hacia la pared. Y bombeas diez veces, bombeando hacia adentro, hacia la pared. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien. Vale, deshaces. Y ahora vas a colocar tus manos a la altura de las caderas. A la altura de las caderas, apoyas bien las dos palmas de las manos, los dedos bien abiertos, bien estirados y te vas hacia atrás. Bien. Tienen que quedar las caderas por encima o por detrás de los talones. Ahora, con las palmas de las manos bien abiertas, empuja la pared, estirando los brazos y al mismo tiempo con las caderas las llevo hacia atrás. La cabeza no cuelga, se queda entre los brazos. Mantén ahí bien estirada toda la espalda, empujas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sigue empujando, estira brazos, siete, estira espalda, ocho, nueve. Y bien. Y despacio deshaces, vas caminando y a tu borde. Vale. Ahora, te separas un poco de la pared, como unos treinta centímetros aproximadamente. En el centro inhalas, exhalas, apoyas la mano derecha y la mano izquierda en la pared. Otra vez, inspiras y ahora al lado izquierdo. Giro hacia la izquierda, intento apoyar las dos manos en la pared. Repetimos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una vez más. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vale. Inspiras y ya lo tenemos. Bueno, pues esto que os acabo de enseñar lo tenéis hecho en unos pocos minutos y estaría muy bien, muy bien que lo practicarais un par de veces a la semana. Vale. Cuidaros mucho y os envío pronto otro vídeo. Hasta luego.